Tenga gente, y... Mika Vamos... Empeñate a Smite Y voy a usar Ranked Y... Vamos a comenzar a esta partida Si... Vamos a comenzar a... Si... 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 R en 1 Si... Si... En varias situaciones Si... Medianamente contra él Si... ¡Ups! ¡Ups! Es una tira que está muy agresiva. Bueno, así que van a ir... a llevar el... ¡Oh, qué! ¿Dónde está? No, no, no. ¡Uy, ahí le cortó un dash! ¡Ah, chico más! ¡No! Bueno, vamos por el flot. Todo bien. ¿Qué se queda? Hombre, no te tiras así. Sí. Sí, un poco. Gladney. Pero... salió bien la jugada. Entre comillas. Jugar. Eh, bateo. O no. No. ¡No! No. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No hay nada. Bien. Vamos con las botas. ¿Dónde? No muere aquí. ¿Dónde? El día de hoy me parece que no puedo parar. ¿Dónde? El Agni se lo está reventando. Voy a tirar el dash. Vamos con el P. Lo tengo muy buena presencia. Voy a tirar. 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 Perfectísimo. No problem. No problem. Estaban metiendo demasiada presión. Sobre el TACNIC con sus bombas. Cuidado. Cuidado. Pero no nos parece que van a trascender. Este es el que está. Gente. Está. No entiendo de dónde. Se me lo maten. No. Perfecto. No me parece bien. No sabemos si no. No me parece bien. No me parece bien. Está la de aquí, una de aquí. Está en la de aquí. Está en la salsa. Estoy Refletible para la natura. No sé qué estoy haciendo esto aquí. No sé qué estoy haciendo esto aquí. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Tengo el E-B, lo he visto. Tengo el Juegos Uganes, estoy trolleando. Tengo el Juegos Uganes, estoy trolleando. Tengo el Juegos Uganes. Tengo el Juegos Uganes. Tengo el Juegos Uganes. Para hacer el Juegos Uganes, ya está. Tengo un poco de ahí. Tengo un poco de tiempo. ¿Tan pronto la partida? No sé si me estarán radiando o algo. Tengo el Juegos Uganes. Llegando a Juegos Uganes. ¡Soulstone! ¡No, no! ¡Soulstone! Yo le he encontrado un solstone No, creo que al partido no le salió muy bien a esta gente ¡Uy! Tengo una bajada Yo truco la neja Que rocula neja, please Ahí está Están trolleando, no sé por qué Vamos al fire Voy a tomar rápido esta partida Si viene a nadie que me gusta ¡Uy! Va a desear, man Si, si, si Si, si, si 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 O Agarramos eso Oooooooo Ooooooooooo Que me da, me da Que me da, me da Que le da Peñix Vamos a la próxima, no lo vamos a morir, no lo voy a distribuir, sí. Pues que mal, que yo estoy viendo este ganador. Puede ser algo. Creo que podemos evitarlo. Uy, uy, uy. Me muerto. Estrategicamente. Ahora voy a morir. Gol. 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 Lo voy a cargar. No sé, no puedo. 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 Pues que mal, que el ganador se está trolleando. No sé, ahora no toco en ellos. No puedo. 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 Pero bueno, aquí vamos a ver que nos dicen esto según el rol. Dio, su estilo control. Si. Esto lo vamos a ver que nos traigo. Si es claro. Solo un suerte de la primera kill. Vamos a repuntarlo. Contro el damage. Bueno. Vamos a hacer la partida. Hasta la próxima. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.